El Club de Baloncesto Villarrobledo presenta en las instalaciones de la Cooperativa Vinícola Villarrobledo la nueva equipación oficial de sus equipos de cara a la nueva temporada. El presidente del CBV, José Luis Melero, junto al entrenador Manuel Jiménez, directivos y jugadores del club eran recibidos por el presidente de la Cooperativa, José Parra, y por su gerente, Julián García, para realizar esta presentación oficial de la nueva equipación en la que se plasman los nombres de los numerosos patrocinadores que recorrerán junto a los equipos del CBV buena parte de la región y del país con el primer equipo. José Parra reitera el compromiso de la cooperativa con el deporte local y en este caso con el baloncesto, ayudando y colaborando en la medida de sus posibilidades, deseando una buena temporada llena de éxitos. Empezando una nueva temporada, ayudando a la familia de baloncesto en la medida de las posibilidades que tiene la cooperativa, deseándoles suerte, la suerte se consigue con trabajo, sabemos que de hecho son muy trabajadores y a base de trabajo al final se consiguen los frutos. Para la cooperativa pues es un placer poder ayudar a los clubes deportivos, en este caso al baloncesto, invertir en deportes, invertir en salud y bueno, mientras que podamos lo seguiremos haciendo y bueno, deseándoles pues el mayor de los éxitos. Los apoyaremos siempre que podamos y bueno, saben que bueno, pueden contar con nosotros para lo que necesiten. José Luis Melero agradece este apoyo por parte de Vinícola Villarrobledo y también al resto de patrocinadores, con el ventero del grupo Lactalis como patrocinador principal. Empresas locales que hacen un esfuerzo para que el baloncesto pueda seguir creciendo en Villarrobledo desde la base al primer equipo. Siempre que hemos dicho de hacer cualquier evento en las instalaciones de Vinícola nos han ofrecido, nos ha abierto las puertas y para nosotros es muy importante, aparte de ser uno de los principales patrocinadores, pues que se nos acoja así en Villarrobledo da gusto, ¿no? Es que creemos que somos parte del pueblo y la gente nos quiere y nos conoce a través de tanto el vino de Villarrobledo como a los jugadores del club baloncesto, ¿no? Gracias a todos los patrocinadores, en especial también al grupo Lactalis, el ventero que es nuestro principal patrocinador y a todos los patrocinadores, que es difícil nombrar porque son muchos y seguramente si me dejaría alguno, entonces agradecer a todos por el apoyo al club baloncesto de Villarrobledo y al deporte de Villarrobledo en general. El presidente del club señala que la indumentaria de esta temporada parte de una nueva colaboración con la empresa Emix Teamwear, cuyo director comercial, Fran Rodríguez, agradece la confianza del CBV para hacerse cargo de las nuevas equipaciones. Agradece la confianza, lógicamente, que ha depositado el club Villarrobledo en nosotros para vestir a sus jugadores, a su cantera. Esperamos que la ropa, pues oye, aparte de que la lleven todos los integrantes, que les guste, que les siente bien, pues aparte si además os hace ganar partidos, cosa que es un poco más difícil que la ropa en eso ayude, pero nosotros somos una empresa pequeñita, etcétera, y para nosotros es un orgullo poder estar vistiendo un club que está en una categoría como es Les Plata y donde esperamos que se mantenga mucho tiempo e incluso, por qué no, ascienda a nuevas categorías.